Hola amigos, ¿cómo están? Estamos acá jugando Slendytubes Bueno, me recomendaron... Esperenme... Bueno... Bueno, yo nunca jugué a este juego Lo he visto en internet un par de veces, pocas veces Y me lo recomendaron para que lo juegue, así que... Vamos a ver... 10... 10... 10... 10... Bueno, vamos a ver... 10... Vamos... Y... La calidad es... está buena, el boss que veo que no es el mismo que el Slenderman, la sensibilidad del Maude es muy suavecita, se va mucho, lo demás está bien, bueno, esto es lo que tengo que coleccionar, uno de 10, 10, por qué tantos, por qué tantos, este Maude mía yo no creo que esto sea peor, hay una cueva como les decía, yo no creo que esto sea peor que Slender, que ese flaco raquítico de mierda lo odio, como muchas personas, lo odian, lo odian, como yo voy dos, dos jarritos, dos lechitas, dos jugos, no se que mierda sea eso, y por ahora no se apareció nada, pero bueno, por ahí agarro la tercera y me cago en un susto bueno ponganme en otro tarreguito, viste, porque me estoy aburriendo ya no me tengan caminando como un pelotudo las patitas siguen caminando y yo estoy parado, o sea ay la puta que te parió no me asusté lavo me muero? no, me voy a morir, no me voy por eso ay la concha tu eres, no no me voy por eso, no me voy por eso, no me voy por eso este vídeo la concha de la concha de tu madre la concha de tu madre por qué por qué carajo yo pensé que ya me había muerto qué mierda sigo vivo no 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 no